Tras supuesta infidelidad, Elizabeth Álvarez publica foto al lado de Jorge Salinas. Comadres, buenos días. Oigan, este mes es el mes del amor, y el amor se siente por los aires. El 14 de febrero, en las calles iban muchas comadres con su ramo buchón de rosas y regalos, y obviamente, muchos presumieron en sus redes sociales lo enamorados que están de sus parejas sentimentales. Tal es el caso de la actriz Elizabeth Álvarez. Agárrate comadre, pues luego de la polémica infidelidad por parte del actor, Jorge Salinas hacía su esposa. La también actriz Elizabeth Álvarez, con su nutrióloga Ana Paula, Álvarez decidió romper el silencio y publicó una emotiva fotografía que aclararía la situación con su cónyuge. Y es que hace algunas semanas, las cámaras de los reporteros de una importante revista de espectáculos captaron a Jorge Salinas besando a su nutrióloga en la boca a las afueras de Televisa San Ángel. Tras esto, la especialista salió a declarar dos versiones. La primera dejaría en claro que entre el actor y ella no pasaba absolutamente nada y que la única relación que sostenía con Salinas era simplemente de médico a paciente. Y la segunda versión confirmaría que sí hubo un beso en la boca y por ende, una infidelidad. Por su parte, Jorge Salinas únicamente comentó que él amaba a su esposa y negó las declaraciones de su ex nutrióloga. Asimismo, pidió que se dejara el tema de lado por respeto a Elizabeth y su familia. Tras casi un mes sin actividades en sus redes sociales, Elizabeth Álvarez decidió romper el silencio con una foto que sorprendió a sus más de 900 mil seguidores en Instagram, dejando en claro que la relación con el padre de sus hijos va por un buen camino. Y soporten que su matrimonio durará por muchos años más. En la fotografía publicada, está Elizabeth al lado de Jorge, muy cariñosos, celebrando este Día del Amor y en la descripción con la que la actriz acompañó la fotografía, en la que se puede ver al actor dándole un beso en la mejilla a su esposa. Mientras ella sonríe, se puede leer, Love, Amor. Hasta el momento, Jorge Salinas no ha reaccionado a la publicación de su esposa, ya que no le ha dado me gusta ni tampoco ha realizado algún comentario a la postal. La publicación de Álvarez es la primera desde que su esposo estuvo involucrado en el escándalo con una nutrióloga con la que supuestamente le estaba siendo infiel. Rumor es que Salinas se encargó de desmentir al asegurar que nunca hubo nada entre ellos. ¿Cómo ven, comadres? ¿Creen que nuestra comadre Elizabeth esté guardando las apariencias? Déjanos saber en los comentarios, no sin antes darnos un like y compartir el video. Recuerda que yo soy Juanpi y oye, no te olvides de visitar nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos muchos más chismesitos para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!